Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Estos son los titulares. Fiscalía explica que ni PNC ni ANDA pueden determinar causa del daño a tubería y nejapa. Encuentran a mujer desmembrada que podría tener entre 14 y 20 años de edad. La Fiscalía General de la República realizó este viernes 6 de julio una inspección a la tubería de agua dañada el fin de semana pasado en el municipio de Nejapa, la cual colapsó dejando a más de un millón de personas sin servicio de agua. En su recorrido, la Fiscalía recordó que por mandato constitucional la investigación del delito la dirige la Fiscalía, por lo que ni la policía ni ANDA pueden adelantar criterios de cuál fue la causa del incidente de las tuberías mientras no se realice una investigación completa. Felipe Rivas, presidente de ANDA y Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, han sido convocados para presentarse a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el próximo martes 10 de julio para explicar sus versiones que se contradicen entre sí. Algunas zonas del Gran San Salvador aún permanecen sin agua, a pesar que el titular de ANDA expresó que el suministro de agua se establecería entre jueves y viernes. El cadáver desmembrado de una mujer fue encontrado este viernes 6 de julio en una quebrada sobre la 17 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios. Según las autoridades, la víctima podría tener entre 14 y 20 años de edad. La cabeza que corresponde al cuerpo no ha sido localizada. Los restos fueron encontrados en bolsas plásticas negras que estaban dentro de un barril. Las autoridades dijeron que la zona donde fue encontrada la parte del cuerpo solo fue un lugar de liberación del cadáver, ya que el homicidio fue cometido en otro lugar. Con un gol de cabeza de Rafael Berane y un error monumental del arquero Fernando Moslera, dieron este viernes a Francia una victoria 2 por 0 sobre Uruguay y el pase a las semifinales de la Copa Mundial de Rusia 2018. Por su parte, los belgas eliminaron a Brasil con una victoria de 2 por 1 en un partido basado en el contragolpe, la astucia en tenencia de balón y con dos goles que marcaron de diferencia.